Hola Pokéfans Aquí estamos con Resinam88 Un día más y hoy Estamos en Pokémon Blanco 2 Nueva Aventura así que Vamos a empezar a tope, yo soy la Profesora Encina, pero todo el mundo Me conoce como la profesora Pokémon Yo he jugado el Pokémon Blanco 1, o sea, bueno Pokémon Blanco, se dice muy blanca Y jugué en la DS De este, bueno Yo creo que fue mi primer juego Pokémon ¿O no? No, creo que Fue el Pokémon Diamante así que Luego lo abandoné y yo empecé a jugar a este Y luego, bueno, da igual Algo que les encantan los Pokémon Como a Tigre así que Como con los fuertes lazos Están con sus entrenadores ¿Y qué quieres saber? ¿Y quieres saber A qué me dedico yo? ¿A estudiar a las criaturas? Bueno Ya me enrevio más De las versiones, pues sí ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Vale, pues vamos a decirle que somos chicos Sí, chicos Vale Vale, y vamos A escribir que somos A llamarnos que somos Res Res yo creo Porque Resinam Si nos juntamos con Resinam Luego Va a poner Entrenador Res Desafía a Resinam Y no quiero que ponga Ah no Entrenador Resinam Desafía a Resinam Entonces vamos a Recortarlo un poco Y le ponemos Res Y ya está Simplemente Por no copiar El nombre de un Pokémon Sí ¿Qué nombre tan bonito? Gracias ¿Qué tal si me cuentas algo más Acerca de tu rival? Vale, bueno Rival Compañero Como lo quieras A ver Matis Matis no me convence Yo creo que le voy a llamar A ver ¿Cómo se llamaba mi compañero del Pokémon Let's Go? Así Paul es el de Pokémon Espada Pues yo creo que le voy a llamar Paul A lo que también Así que Paul Y ya está Vale Vamos a dejarlo en Paul Y vamos a darle Vale Y vamos a comenzar con esta Aventura Sí Atiende Res No, no quiero atender Si no quiero atender No, no, no No, no, no Cuando hayas seleccionado el Pokémon Que quieres que te acompañe Ahora comienzo Tu magnífica aventura A ver No he mirado nada del juego Así que Nunca he jugado al Pokémon Blanco 2 No tuve la suerte De jugar al Pokémon Blanco 2 Y pues vamos a empezar ahora Verano Bueno, verano Eso está mal Pero Qué bonito, ¿no? Bueno, el Pokémon Blanco 1 Me encantó O sea No sé si es porque Tengo buen recuerdo De que era Yo jugaba cuando tenía Cuando era pequeño Y fue mi primer juego Pokémon O el segundo Pero Yo tengo muy muy buen Recuerdo de él Y Espero que Este sea igual De divertido Mira, ahí está Paul Que pueblo más bonito Esto no aparece en el Pokémon Blanco Sigue siendo Teselia ¿Verdad? Vale, sí, sí, sí Creo que sigue siendo Teselia Porque si no No estaría Tepec y Puede ser que haya Un nuevo pueblo Al principio No sé, bueno Pueden viajar con nosotros En nuestros tiempos Le están llamando A Eh, ¿cómo? ¿Has enviado a alguien? Hay que ver cómo eres Algunas cosas no cambian Por lo que veo En cuanto Se te mete algo en la cabeza La haces Y punto Sin decir nada a nadie Ajá Dices que se llama Bell, ¿no? Bell Bell es la que te acompaña Pokémon Blanco Uno Con Cheren Que vive en tu pueblo Sí, sí Se lo diré Ningún problema Ah, que te va a traer algo ¿Y quién es la que Le ha llamado a esa? Ah, es nuestra madre Hola, Res Ah, vale Ya me puedo mover Este es nuestro cuarto Qué guapo, ¿no? Bueno, un poco abierto Está un poco Poca privacidad aquí Ahí está la Wii En el fondo ¿Conoces a la profesora Encina? Es una famosa científica Que investiga los Pokémon En realidad somos Viejas y amigas Y hoy Hemos hablado por primera vez Desde hacía mucho tiempo Por cierto Así sin venir a cuento, Res ¿Quieres tener tu propio Pokémon? Sí, por supuesto Eh, bien Ya hemos dado el primer paso Ahora dime ¿Sabes que es una Pokédex? Sí ¿Cómo no? No te parece increíble Que registres automáticamente Que registres automáticamente Todos los Pokémon Que vas encontrando en tu camino Y la pregunta de riesgo ¿Quieres una Pokédex? Bien Ya hemos dado el segundo paso Y ahora el tercer paso, ¿no? Vale, pues El tercer paso es ir a un level Es la de la profesora Encina Y lleva un enorme sombrero verde Así que la reconocerás seguro Cuando la encuentres Recibirás tu primer Pokémon Y la Pokédex Por cierto Si no me equivoco Llevas un videomisor en la bolsa Porque sabes cómo se abre la bolsa ¿Sí? Eh, por supuesto Nunca he estado aquí Así que lo mejor Eh, se ha perdido ¿Qué? No entiendo nada Venga, a buscarla Vale, vamos a ver Me pone nervioso Lo de no llevar Eh, zapatillas de De correr Es que no corro Es una de los sumandos y todo Un poco Un poco de caderencias, ¿no? Para salir de casa Vale, vamos a ¿Paul? ¿No? Paul ¿Qué te cuentas? ¿Tienes ya algún Pokémon? Por aquí no hay entrenadores Y me estoy aburriendo un poco La verdad Ey Una chica llamada Bel Te va a dar un Pokémon ¿En serio? Resh Si alguna vez tienes un Pokémon Cuídalo con mucho mimo ¿Vale? Bien dicho Venga Vamos a por tu Pokémon Yo tengo un asunto pendiente Y me hace falta Una persona desconfiada Además de mi compañero Pokémon Si me refiero a ti Si me refiero a ti Tú pareces ser de fiar Vuelve a casa Vale Hasta luego Resh Un poco que no pinta nada La niña, ¿no? Venga Busquemos esta tal Bel Vamos Vale Pues a buscar a Bel A ver Supongo que dentro de ninguna casa no estará ¿No? Uy, un gimnasio, ¿no? De construir la escuela de entrenadores Pero no, no, no El líder del gimnasio Hay que esperar El líder del gimnasio Espera Tenemos mapa No, verdad No tenemos mapa No, no tenemos mapa Ostras, así No Está vacío Bloque de amigos Y B de mayor Vale Vamos a Lo primero que voy a hacer Va a ser Adelantar La velocidad Porque si no Me pone nervioso Vale, pues vamos allá Vamos rápidamente Bueno, todo lo rápido que podemos Tieniendo en cuenta que no tenemos zapatillas de correr Ahí Cadencias, ¿eh? Vamos Subiendo Subimos arriba Aquí no creo que esté O sí Es que si no, no sabemos dónde está Y por ahí ya Y por aquí no Y por ahí al fondo Vamos a ver qué hay por aquí al fondo La siguiente ruta Nada, nada No me van a dejar pasar Porque no tengo Pokémon Por aquí arriba entonces La única opción O entonces No, no me va a dejar, ¿verdad? Claro, el mirador de ciudad En Gobe Seguro que está Que esa tal Bel estará allí A A mirando el paisaje Pues sí, entonces sí que estará allí, ¿no? Sí, está allí Mira Bel Qué bonito Y lleva gafas No es como Ya es mayor Ha pasado tiempo El de Celia Hola, yo me llamo Bel Soy la Ayudante de la profesión de la cena Por cierto Ha cambiado mucho Bel, ¿no? Ha cambiado mucho ¿Qué me dices? ¿Tú eres Res? Ala, eres exactamente igual De Igual a Como te imaginaba Encantado Me alegro mucho de conocerte Ahora tengo que Pedirte una cosa ¿Quieres Ayudarnos a Completar la Pokédex? Sí, claro Claro, te ayudaré A completar Los 250.000 Pokémons Que existen ¿Y ahora? Ah, espera ¿Ahora? Pues entonces Tachán Aquí dentro Está el Pokémon Que quieres Que sea tu compañero No, tío No Joder Tengo que elegir uno Ahora Vale, Snivy Lo elegí la primera vez Que jugué a Pokémon A Pokémon Blanco La primera aventura Y Serperior Yo me acuerdo Tengo una mala experiencia Con ella Porque Era chica encima Y Era Era Tenía una mala experiencia Porque Le maté a Terracion de un golpe De una hoja aguda Me acuerdo perfectamente Ahí que te sale una espada Verde en la hoja aguda Y me acuerdo Que iba bajando Ahí subida, subida, subida Iba bajando Poco a poco Y yo Cuando le quedó Estaba bajando la vida Ahí Cuando le quedó Un PS ya Y Bajó el PS Y ya Le dije Adiós Ya me quedo sin legendario Encima tenía A Cobarion Y a Y a Lifem Ya Así que Tepic lo elegí La segunda vez Y Me salió bastante rentable Porque no hay muchos Pokémon de tipo fuego En la región de Tenselia Si no me equivoco Está Makahuita O como se llama Datumaka Sí Que evoluciona Darmariter Que no está nada mal Pero bueno Podemos Elegir a un Pokémon Mejor de tipo fuego Y no creo que haya más Un poco más Hay, ¿no? No sé si hay más Oshagot Es un Pokémon de tipo agua Vale, pues Oshagot no No lo he elegido nunca Pero Sí que Samuroth Es muy bueno Y El Concha Filo Es su ataque característico Pero No creo que lo vaya a utilizar Por el simple hecho De que es de tipo agua Y Podemos encontrar Al Time Porque es mucho mejor Así que vamos a elegir La Tepic Y Ya está Tipo fuego Tipo fuego Siempre Siempre Charmander Scorbani Todos los que Todo lo que sea El Tepo fuego Lo pongo Menos Torche Que no me gusta nada Torche No, no, no Mote, no, no Yo no soy muy de poner motes Ya veo O sea que No quieres ponerle un mote No, no, no Yo no soy muy de poner motes Y ahora Que ya tienes un Pokémon Toma la Pokédex Simplemente por el hecho De que me da pereza Ponerle un nombre Pensarme un nombre Y ya está Y no Vamos a A la primera ruta Entonces, ¿no? Eh Eh Me vas a tener mucho Esperando, ¿no? Eh Que te estoy hablando Ajá Así que este es tu compañero Eh Me alegro por ti Mi hermana Ya te lo ha dicho Pero yo te lo repito Por si acaso Cuida bien de este Pokémon Eh ¿Y qué es eso de Que llevas ahí? Es una Pokédex Por favor Dame una Pokédex a mí también Quiero hacerme Quiero hacerme más fuerte Y con una Pokédex Podría aprender mucho Sobre los Pokémon Y eso me haría más fuerte ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? Me llamo Paul Y voy a viajar Por toda esta serie Junto a mis compañeros Pokémon En busca de Algo más Más importante Algo muy importante ¿Vaya? ¿En serio? No acabo de entender Tus motivos Eh Pero Irse de viaje Siempre Es algo Bueno Y da la casualidad De que Tengo otra Pokédex Aquí conmigo Parece que Me parece que La distribución De los Pokémon Es distinta A la de hace años A la de hace De hace dos años ¿Cuánto? Ah Han pasado dos años Desde Pokémon blanco Normal O sea Pokémon blanco Edición blanca Dios Y ha cambiado Tanto ella Eh Bueno Vamos a Echar un combate Como siempre Supongo Venga Ah O sea Vale Pues Es nuestra debilidad Pero No nos preocupa Porque estará en un nivel 5 Como siempre Y no tendrá ningún Atac de tipo agua Así que no nos preocupa Vamos a Sacar a Tepic ¿Vale? Vale Vamos a usar Yo creo que Un placaje Para ver Cuánto le quita ¿Vale? Bastante poco Nos quita más Y vamos a usar Látigo Para bajarle La defensa Y a continuación Usaremos Placaje Él me usará Látigo Supongo ¿Ves? Y ahora Yo usaré Placaje Para Para este Y me usará Pues ni me ha usado Ah no Placaje también ¿Vale? Placaje Le damos Un placaje Y espero que Vale Me usa Látigo Así que bien Me baja la defensa Ahora de un placaje Me mata Pero como soy más rápido Lo mato Ya está Soy más rápido Y lo mato Vale 94 experiencia Nada mal Subimos de nivel A nivel 6 Y ojo Porque Uy casi dos niveles ¿Eh? 500 Poké 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 Monedas 500 Poké Monedas Ay perdón Que le estoy dando Todo el rato A esto De enseñar Los botones Que me pone nervioso Pero le doy ahí Está en ZL Estoy con el mando De la Switch Con el mando Pro de la Switch Conectado Así que Tienes que recuperar Después de un duro combate Vale Pues vamos Al centro Pokémon Vamos Los centros Pokémon Son Todos iguales Estés Estés Donde estés Venga Entremos Vamos a entrar Se me hace raro Ver solo un Pokémon Ahí Solo una Poké Por ahí En lo de curar Uy En el Pokémon Blanco Normal No hay como Un punto rojo En la mitad De donde se curen Los Pokémon Mira ¿Ves? Ahí ha aparecido El punto rojo Sí, sí, sí Aquí puedes comprar Objetos útiles O vender Lo que ya no necesitas También puedes Comprar Pokéballs Para capturar Pokémon Aquí tienes Unas Pokéballs De regalo Res Has obtenido Pokéballs Res ha puesto Pokéballs En bolsillo De objetos Y ahora Te voy a enseñar A usar Pokéballs Que te acabo De regalar Vas a usar La Pokéballs Venga Sígueme Vale Pues vamos A seguirla Pero Bueno, sí Uy Esa cara Del tío No tiene Como un poco Cara patata ¿No? Ah, pero cuando te acercas Aquí tiene la cara Normal Y aquí Aquí ya no El calvo El calvo A ver ¿Qué me dice? Me viene mi madre Y que es mi hermano Ah, entonces De ser Vela Que sí Y veo que Mi Res Ha elegido A Tepi Jiji Esto tiene buena pinta Uy Casi lo olvido Toma Esto Toma Esto para ti Unas señoras deportivas Bueno Me vienen de perlas Porque Yo soy un cagoprisas Y esto Bueno Para andar rápido De perlas Y Cuando Nos den la bici Aún más O sea Aún mejor Bueno Mapa también Y con vuelo Ya ni te cuento Ya Va Ya Adiós mis nervios Vale Vamos a mirar Cómo es el mapa Porque no sé Exactamente Dónde estamos Esto Esto ¿Qué ciudad es? ¿Qué pueblo es? Piri 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 Mapa Hasta pronto Becontepegil Conoce A mucha gente Y muchos Pokémon Vamos Que gusto Da poder correr En serio Vamos a entrar Y vamos a mirar el mapa Rápidamente Bolsa Si aquí Mapa Vamos Yo creo que lo voy a asignar De hecho Eh Usar Dios ¿Qué leches es esto? Ciudad de engobe ¿Qué es esto? Pueblo ocre ¿Qué es esto? Ciudad de hormigón Pokewood ¿Qué? Esto todo es nuevo Esto todo no existía en Pokémon Todo esta parte No existía en Pokémon Blanco ¿Y esto? Aquí hay una ruta Pasadiza ancestral ¿Y esto qué es? P-W-T ¿Qué? Ciudad porcelana Esto sigue igual Ciudad mayólica Es esto de arriba Zona anexo Es esto Y la calle Victoria Se accede Desde aquí Ahora Mira la calle Victoria Antes se accedía Desde aquí Puente Desde Puente Vía Se accedía A A la calle Victoria ¿No? A la liga Pokémon Pueblo ladrillo Pueblo arenisca Esto sigue igual Bosque blanco Pero esto Si que ha cambiado ¿Esto qué es? Pueblo Chamota Otro nuevo A ver Esto está mal Porque aquí Dos años no han pasado Ciudad res Y aquí Pueblo taragota Vale Y esto Pueblo arcilla Normal Y esto Ruta 18 Laboratorio P más P ¿Qué? Solar de los sueños Eso sigue igual Donde se encuentran Una Cueva Bosque azulejo Y aquí esto Esto sí que ha cambiado Esta parte Cueva loza No, eso no Túnel yacón Y monte Tunga No, eso Eso no estaba Joraría que no estaba Todo lo demás Sigue igual Pero ha cambiado Todo ¿Qué es esto? Es que ¿Qué es Ciudad marga Bueno, vamos Adelante A ver Como no nos deje pasar Oye, ¿a dónde vas? ¿Cómo que si sin Pokémon? ¿Pero qué? Ah, que ese TPG es tuyo Claro ¿De quién va a ser? Es que Poción Gracias señora Parece una azafata A ver Vete tú a saber Oh, qué guapo Lo del cambio de ruta Vete tú a saber Ahora Las hierbas altas También han cambiado Vete tú a saber Ahora Cómo son los pueblos Porque igual El mapa sí que ha cambiado Y luego los pueblos También Aparte Vamos a ver Ha salido un Pokémon La música también ha cambiado Nada El Purlion no El Purlion no ha cambiado No, los Sprites No han cambiado Luchar Nos va a enseñar Cómo capturar Pokémon Ha usado Placaje Lo matas de un golpe Bueno A un PS Si se considera eso un PS Que a nivel 2 Eso no es ni un PS Vale Bolsa ¿30 Pokéballs? ¿Cuántos tenemos? Espero que tengamos 30 Vale Lo primero que va a hacer Es capturar un Lilliput O un Pidoff O algo bueno Que haya en esta ruta Encima Luego ¿Dónde nos echa esto? Nos expulsan En cueva En Pueblo Loza Nos viene bien Pueblo Loza El Pueblo Loza Es el que está lleno De charcos Creo Bueno Que sí Que sabemos Capturar Pokémon Por favor Déjame en paz Los árboles Creo que también Han cambiado Vale Vale Pues vamos Ojo Primer combate Dios Tracaje Vamos a subir de nivel Oh Nivel 4 Nivel 4 Pero Pueblo No necesitamos Pueblo No nos viene Mal Pero No me gustan Los Pueblo Que es Siniestro Normal O normal Solo Y Siniestro Es Es Slipard Que raro Que ese Placaje No lo haya matado Bueno ya está Lo tendría que haber Capturado Para hacer Pokédex Que pena Ha aprendido Ascuas Nos viene Genial Ascuas Genial Gracias Pokémon Por este Regalo Vale Un Pueblo Nivel 4 También Embra La capturamos Si así Hacemos Pokédex Ascuas La interfaz Es súper bonita De combate La mitad de la vida La reducimos Ahora en Placaje Y yo creo que ya La podré No Mierda No 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 me lo creo No pueden tener Bandafocus Los Pokémon ¿Verdad? Los Pokémon salvajes O si Purlin salvaje Nivel 3 ¿Ves? Me cago en todo Ya la hemos liado Vale Voy a matar a este Solo por Y le doy Placaje Ahora si ¿No? Ahora si Cuando quería Ascuas Voy a Otro Placaje Y ya lo 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 matamos Vale Un golpe crítico Casualidad Podría haber sido el primero Pero bueno No nos quejamos Y A ver que nos sale por aquí Otro Purlin Como esté lleno de Purlins Esto Esto está Vale Menos mal que me ha salido un Padre Porque si no Me ha un Padre aquí Vale Con un Ascuas No lo debilito ¿Verdad? Vale Le reducimos Lo voy a la mitad Y yo creo que Con un Placaje Y una Pokéball Vale Perfecto Lo vamos a capturar 10 Pokéballs Nada mal Como no entre Uy Como no entre Lo mato Me ha escuchado Y ha dicho Uff No quiero morir En hierbas altas Y ha pensado ¿Qué me cuesta unirme a este tío? Venga No No ponerle un mote No porque No lo voy a utilizar Así que Solo es para Tenerlo ahí Por si las moscas Vale Vamos a ver El Purlin nivel 4 Bien Capturamos Capturamos Ascuas Le metemos un Ascuas aquí Potente Y Le dejamos A la mitad de la vida Vale Metemos un Placaje Suave Y Espero que Deje un PS O lo mato Golpe crítico Que casualidad ¿No? Bueno Nivel 8 Le peleamos Así que No está nada mal Vale Vamos a Bajar por aquí Ahí estaba Nuestro primer combate Contra un Entrenador Pero vamos a coger Esta Pokéball Primero Poción Vale Nos viene bien Vamos a curar A A nuestro Queridísimo Tepig El Patrat Que se fastide Vale Yo creo que Lo voy a subir A nivel 8 O capturamos Un Purlin y ya está Nivel 3 Ya está Ya no No Este tampoco Que tiene que cumplir Bastantes requisitos Requisitos Bueno Tampoco tiene que cumplir Bastantes Bueno De un Asco Lo he matado ¿No ha sido crítico? Bueno También estaba A nivel 3 Y yo he subido A nivel 8 O sea Vale Combate Por favor No es combate Más decepcionado Vale Combate Este sí Y nivel 2 Vamos a peor Vamos a peor No se puede Ya si no puedo Asco Lo debilitamos Y así conseguimos Puntos de experiencia Diez puntos de experiencia No nos sirven para nada Pero bueno Algo es algo Una gota de cada cosa No me fastidies Con ese tampoco puedo combatir Que decepción Un Patrat nivel 2 También lo mato Por aparecerme Ascuas Le metemos Ascuas Y debiletado 9 puntos de experiencia Ey tú Me llamo Mirto Este es el líder De un ácido Tipo Fuego creo Ah no Este es el campeón De Tesella Soy el entrenador Bastante singular Que quiere transmitir A los demás Este es el de los De El de Tiene un Taurus No Un Bueno Un Un Bufalant Si salta desde ahí ¿No? Abuelo Estarías muerto Así que Así que Res de Deja de mirarme No abuelo Oye Pues este Parece bastante Bueno Pero se nota Que Careces de experiencia Careces de experiencia Tú No se hable más Vete conmigo A una pequeña sesión De entrenamiento Bueno Si me vas a subir de experiencia A los Pokémon Gratis Y por mí Feliz Vamos a curar a los Pokémon Al Patrat Que tenemos Sobre todo Porque el otro Creo que está bien ¿Quieres que le pongan A estos Pokémon? No sé para qué he usado La poción Realmente Porque no me ha servido Para nada Pero bueno Tenía aquí un centro Porque bueno Vale Ay que bonito el sol ¿Eh? ¿No habéis visto esa De luz Que ha salido Del sol Del brillo del sol ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Ya no he leído Siempre me pasa lo mismo Ahora a buscarlo ¿No? Bueno está aquí Por aquí Por aquí Venga ¿Qué tal si ¿Qué me ha dicho? Por cierto ¿Se puede saber que Que tienes Ajá Así que pertenece A un amigo tuyo ¿El qué? ¿El mapa? No sé Si no me equivoco Yo diría Que esté Entrenando Con 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 él En la ruta 20 Que no entiendo nada 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 Lo primero Es lo primero Ve a darle El mapa A tu amiguito ¿Dónde está mi amiguito? No tienes Más Que seguir Este camino Y Quizás Te plantarás En la ruta 20 Ah vale Que se ha encontrado Con Paul En la ruta 20 Supongo ¿No? Está Está muy guapo Ahí como Está súper bien Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta este juego A ver ¿Hace aquí que hay? Nada Vale Aquí combate Si o si Y aquí abajo No puedo bajar ¿No? No Combate Vale Combate Uy perdón Que le doy Todo el rato A eso Y vamos A Combatir Patrat Vale Pues bien Patrat Nivel 4 Bien Espero que nos De experiencia Y cuando Acabemos Con este Subiendo Al 9 Subiremos Al otro Al Al Patrat Al 9 Aunque Si porque me sirve Puedo aprender Represalia Y eso me viene bien Represalia Está muy roto Vale Vamos a seguir Por aquí Y bueno Yo creo que Dejaremos El vídeo Por aquí Que bonito esto Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Recordad Dar a like Y suscribiros Si podéis Y bueno Vamos a dejar Esto por aquí Y hasta la próxima Adiós